Bueno pues amigos suscriptores, pues, buenas tardes, seguimos aquí siempre con los videos, la verdad no sé por qué el señor de allá va corriendo, no sé si tal vez ha visto un misterio o algo feo ahí, pues, sinceramente, pues, no sé, la verdad, ahí amigos suscriptores, pues, no sé qué es lo que pasa, no sé qué pasa, va Julio. Un loco, si, no loco, porque vieron al señor correo, al señor aquí a ganas de esa pipi y se fue a esconder, no lo vieron. Ay, ustedes hombre bien, muy bien, que aquí no es peligroso, hombre. No quiero que me violen, que violen a este cabrón. No puede ser peligroso con alguna. No, que tal vez vio un animal y lo asusto, una hormiga tal vez, tal vez vio al gato volado. Bueno pues amigos suscriptores pues esperamos su apoyo, su comentario, su compartir nuestro video, aquí la alegría de estos chicos la verdad pues ya van bien cansados, Ivania pues va besando, aprendiendo a besar, porque el novio dice no, no puedo, no puedo. La vieron, que panque, y todo eso porque yo no me he hecho. Si alguno se puede, la quiere un beso medio, pídalo. Pídalo ahí va. Al número 0057. Saludando para Elena Soto, saludito Elena Soto, y para Carolina, no me acuerdo que apellido. Amada, Julio. Amada va, Armanda o Armada. Armada dice. El volado. Mira pues. Tu ciudad le cayó. Ajá. No, tal vez te lo están esperando allá. Allá sabe. El que? El que? El que? El que? El que? El que? El señor que no vendió las minutas es. No acuerdas? Pues si las gustó. Si, que los invito a las minutas. No, Eduardo. Yo los invito pero ustedes los pagan. Va. Yo ya no los voy a comprar. Oye la comieron. A mi no me he invitado. Ya no hay pistos ya. A que? A churros. Estaba diciendo. A churros. A churros. No, frutales. Yo voy a invitar a pasteles hoy yo. Jajajaja. 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 A pasteles. Jajajaja. 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 Jajajajaja. Esta paleta me ha ayudado. Jajajaja. Como no? Un beso le da y la guarda me llamo. No. Miren. Es que anda prendiéndola Ivania. Jajajaja. 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 Aja. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Doctora Colocha, doctora juguete, a ver si estoy enamorado, mamá chilillo, y venia un carro, esta doctora me mata, leame el corazón estoy enamorado está usted loco, mira aquella lo que están haciendo, mira aquella, besuqueando están, vaya mamá chilillo, regañela, nos hemos quedado ahí a ver si paramos, no para hacer una broma y verlos ahí tirados en una cuneta no pues así la verdad pues amigos nos sentimos orgullosos por estar otro día más aquí compartiendo con ustedes otro video, la verdad pues andamos con Julio aquí que nos acompaña así es, la verdad venimos de compras verdad, de Mega Plaza El Cebillo, ahí si ustedes, algunos amigos suscriptores pues quieren venir a visitarnos pues y conocernos, bueno ahí en el mapa pues la verdad pues ahí aparece el lugar, solo ponga pues El Cebillo sí, Mega Plaza El Cebillo, ahí va a ver la calle para arriba y le da para arriba y ahí va a ver una galerona con mesas afuera así, porque mi abuela hace pupusa verdad, o si no pues para que no le salga nomás se comunica con alguien, con el número del canal, el número del canal y lo estaremos esperando afuera, ahí en el Mega ¿Qué pasó? la lengua de afuera la lengua de afuera se puede meter al agua el no se arruina el no se arruina este también se puede meter al agua el iPhone 1 se vio yo mi PEGX uy 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 que vine a ver aquí yo no se que vi allí y no se si se vio también por el reflejo no se pudo bien mi Galaxy S10 que nunca voy a tener el mío es mejor hombre yo sé si voy a tener un teléfono no es de teléfono ¿está un teléfono caro? no, nada, si que yo tengo, es de mi mami ¿cómo es? es prestado ya nada, una cosa pesada que es de gran compromiso no es con molmillo eh de los buenos eh te gano te gano viejo, te gano este es el hijo, este es el papá miren yo no me la pico y yo y yo y aunque sea uno de esos que yo tengo me la pico pues si no, lo importante es comunicarse con su familia pues con cualquiera ocasiones algún problema la verdad pues sinceramente pues bueno pues aquí tenemos a nuestro amigo pues eh aquí nuestro Roberto un abrazo a Roberto a todos feliz año nuevo ay feliz año nuevo roberto lo extrañamos y que tal como estamos? bien gracias bien bien, más gordito te veo comiéndonos el pollo el pollo todavía estamos comiendo recalentado con francésito el francés no es de él el francés no es de él el francés no es de él ah pero que el juguito con tortillas se pasa hombre si se quita el hambre que van coga a cocinar de ellos no es de el chunches la chunches el chunches Les encantó hambre vamos es de él que bueno los これmentes esto va hambre principe a vaca gracias bueno pues alli tenemos nuestro amigo Roberto la verdad van a estar preguntando porque Roberto ya no está con nosotros pero sinceramente explicando allí a ver este video sinceramente sinceramente no podemos decir porque no sabemos por qué motivo Julio ya no está con nosotros son cosas personales entre él yo sé que él se retiró porque él quiso pues la verdad recuerda a ti a mí a mí no Dios la Nathalie y ese que va allí Chepito tocamos juntos fueron mis compañeros y los otros nosotros cantábamos tículi tículi y solo eso pasábamos haciendo en todas las clases cuando íbamos a kinder y de allí de allí los castigaban la seño porque los otros solo cantando tículi tículi solo bulla tenían ajá y los castigaban los mandaban a hacer limpieza por toda la escuela no vale ajá pero y qué va a estudiar o no va a estudiar en este año yo digo que sí a ver si mi mamá y no ella primero Dios primero Dios porque un estudio es bueno la verdad se aprende bastante y así pues más adelante estudiar de qué estudiar menos bachillerato o bachillerato mire andan aprendiendo los niños a pelotas es una mi mamá por problema económico a veces no quieren estudiar con quién con quién con quien no Julio Julio decirle a la Brenda la Brenda quiere otros niños para que jueguen yo voy a jugar decirle que ella quiere niños dijo pero que sean buzos suegra la suegra no los van a ayudar si la suegra Julio tiene suegra Julio tiene suegra tiene suegra pues si entonces amigos escritores pues aquellas personas que llevan a sus hijos a su estudio pues a la escuela pues por favor pues enseñenles pues también a ser educados pues allí sinceramente pues enséñale pues a las cosas para que ellos ya lleven la mente pues más adelante pues a pesar de que hoy de niños pues ya saben más más cosas que ya de uno de grande así es mira el señor tienen más y los otros se gustaron pensó que algo malo había pasado como dijo la canción el violador como es la canción del violador no sé no sé pero tengo tiempo de no jugar pelota aquí te voy a mañana voy a andar tri tri quemado voy a venir hoy voy a venir te voy a entrenar yo vení es que te pasa yo soy mira y eso no se pone buzo solamente a alguien ese es bonito el otro vendedor le quedó el carretón no hay egoísmo ajá venden los dos juntos y eso será son hermanos bueno pues tenemos allá nuestro amigo pues donde lo estuvo esperando pues el señor que nos sacó un susto nomás solo porque ya tenía que arreglar pues ahí su carretón Eduardo no te contaron que Libania quebró un bichito cuando le entreno ahí andamos entrenando y quebró un bichito yo creo que hubo un niño mira yo le dije porque el niño me ha ayudado cómeme el pie así le dijo Andy ¿cuántos años tienes el de Margo? como 10 como 10 años 11 11 10 como 10 o 11 10 en serio hoy te llegué a Marlín la tecnología está tan avanzada que no pero eso también depende de los padres pues si le enseña cosas que de verdad nosotros nos equivocamos los padres nos enseñan el tiempo pero nosotros no pues si como hay veces también el teléfono y todo pues igual de los padres también porque permite que los niños tengan teléfono y todo niños de 4 años de 5 años ya tienen teléfono bueno mi sobrina tiene una tabla y pues sinceramente ella nomás son los juegos así y tiene una mente que de verdad es así como el Free Fire bueno eso no juega ella no le sabe muy bien pero son juegos sencillos digamos el mito el gato ¿cómo es? el gato ¿cómo se llama? no el gato aquel del juego que lo duerme le da de comer y todo eso el que habla yo tengo la Angela yo no tengo ningún juego bien la diversión de nosotros aquí compartiendo nuestros amigos suscriptores lo único que tengo yo solo tengo youtube y facebook vaya eso sí la verdad si tiene varios amigos no sé por qué va ya le vamos a preguntar por qué tiene tantos amigos que lo conocen quizás fue a la cueva tal vez ha dormido una noche con ellos ya lo conocen la gente como llama la atención es bien amable con la gente yo lo que me gusta de las personas es que es chistoso la verdad es chistoso pues sí porque tiene su pan le gusta hablar a cualquiera aunque uno no conozca llama la atención uno hay que ser educado aunque no a mí me llega la voz que tiene aunque no conozcamos o no conozcamos a nadie pues podemos saludar y todo me llega la voz y el modo que tiene cabales así cuidado cuidado con chivlica no es que quedé bien sordo con el pito hey Cesar es que quedé sordo con el pito por eso el pipiti el pipi y le pito y se casó pero eso porque no le pito dijo no no me pito pues no puedo le dije yo me quedé sordo vaya entonces chico no me entendió mira ella no entiende el idioma español ella no entiende el idioma español ella no más entiende pues el cubano no este hondureña y el de mi tío bueno pues amigos suscriptores pues la verdad pues esperamos su apoyo su pues la hay ahí pues un comentario su compartir y aquellas personas que de verdad mente si quieren saber de cada momento los videos suscríbete al canal de las chicas y sus aventuras bueno pues así se llama las chicas y sus aventuras y así nos vemos hasta la próxima hasta la próxima Eduardo Eduardo